Kimberly recibe unos regalos para Yana, unos hermosos trajes de baño. Chequenlos, véanlos, están hermosos, comenten y suscríbanse. Es su primer cepillo de dientes, porque mi bebé ya tiene dos dientecitos y que pesarle cepillar. Y también la lengüita. ¡Uy! ¡Salud! ¡Salud! ¿Ya vieron? Aquí están. Y esto se lo compré en Amazon. Esto es como una bandita que uno le pone en la carreta del súper. Tiene para meter sus piecitos. Aparte se va distrayendo. Aquí le meto el celular. O mete uno algo y ahí va vendiendo ella. Y tiene varios juguetitos para que se distraiga menos un ratito. Acá tiene más. Pero la verdad es muy práctico. Bueno, recibí estos dos regalitos. Uno de Baby Ink, que es para Llanita. Vean qué dice. Para Llanita, el regalito sabemos que se verá hermosa. Los queremos mucho. Y este que me mandaron de Sassy Shoes, que ya voy por estos zapatitos, así que se los voy a mostrar. Vamos a ver estos primero, que es un trajecito. Vean qué hermoso está ese trajecita para el calor. Bueno, este es un trajecito de Venadito, que trae, ya saben, su bandita, que me encanta poner así que haga juego. Está hermosa la tela, está divina. Y este que es de Quequitos. Vean qué bello. Tiene también su bandita, pero eso no es todo. Chequen este moñito de atrás. O sea, ya saben cómo se ve llena de coqueta. Y aparte, le trae unas sandalias que no tiene rojitas. Entonces, a ver con qué outfit se lo pongo. Ya saben que si estoy hablando, poniendo bien coqueta, entonces acá están sus chanclitas rojas. Muchas gracias, baby, por estos detalles que siempre tienen con nosotras. Bueno, gracias por esta tarjetita del día. Las madres... Vean estas hermosas sandalias. O sea, ya saben que ahorita está pegando mucho el unión. Y esto está en tendencia. Se ven hermosos ya.